Muy buenas tigres, yo soy Kylen y en este vídeo vamos a ver cómo conseguir todas las misiones y cómo realizarlas de la mazmorra Minas de la Muerte. Esta mazmorra, a ver, la puede hacer la Horda, pero básicamente es para la Alianza. Por lo tanto, todas las misiones solo son para la Alianza, la Horda no tiene misiones aquí. Así que, ¡vamos allá! Pero antes de empezar el vídeo, quiero dar las gracias a estos fenómenos que veis en pantalla. Los tigres que nos apoyan mes a mes siendo miembros del canal. Si vosotros también queréis apoyar, podéis haceros miembro con un montón de ventajas. También podéis dejar un supergracias a ese corazón que tenéis ahí abajo. Y no os olvidéis que también apoyáis si os suscribís, le dais like y lo compartís con vuestros amigos. Ahora sí, ¡vamos con el vídeo! Bien, lo primero es saber dónde está esta mazmorra. Está justo en los reinos del este y aquí, paramos del poniente. Y justo iremos a esta zona, arroyo de la luna. Aquí veremos como esta especie de fuente, pues atrás está este edificio. Y lo único que tenemos que hacer es entrar por este sitio, que parece que es entrar en una casa normal, pero no. Esconde una mazmorra aquí dentro. Así que iríamos siguiendo el camino que os enseño en pantalla, ¿vale? O sea, es muy fácil, no tiene pérdida. Bueno, yo algunas veces al principio me liaba bastante. Así que es simplemente pues eso, seguir esto. Así que vamos por aquí. Y cuando lleguemos aquí, lo que haremos es o una de dos seguir el camino o tirarnos para atajar. Pero ojo, habrá unos cuantos bichos que puede que nos maten. Así que si vamos muy mal equipados, tener cuidado de ir solos. Y aquí ya nos iríamos por esta zona, siguiendo el camino todo el rato para la derecha. Así que vamos por aquí, siguiendo el camino. Y como veis, aquí está la entrada de la mazmorra. Simplemente entraríamos y listo. Pues bien, vamos a empezar a coger nuestras primeras misiones. Las dos primeras están en Ventormenta, justo en el distrito de los enanos. En este edificio de aquí, entraremos y habrá un enano donde nos dará la misión. Aquí lo tenemos. Ojo con ello, que una de las misiones es a nivel 14 y otra a nivel 15. Así que venís directamente a nivel 15 y cogéis las dos. Esta de aquí es la de la recolección de tarjetas, que esta es a nivel 14. Y la otra, o hermano, es a nivel 15. Otra de las misiones, también en Ventormenta, en el distrito de los enanos. Vamos a ver a esta Noma, con gafitas muy rechulonas. Que si hablamos con ella, nos dará otra misión. La de asalto subterráneo. Y esta nos la dará a nivel 15. Para conseguir coger las siguientes dos misiones, necesitamos hacer una cadena de misiones previamente. Así que esa cadena de misiones empieza en Paramos del Poniente, justo aquí en Colina de Centinela. Este NPC nos dará esta misión. La de los de Fías, los hermanos de Fías. Así que la cogemos. Y esta la podemos empezar a hacer a nivel 14. Y lo que tenemos que hacer para completar la misión, es ir hasta Montañas Crestagrana, que está justo al lado del Bosque de Elwin. Justo aquí. Y entramos en esta casa, en esta posada, o como sea. Y entregamos la misión aquí mismo. Tenemos que subir al piso de arriba. Y ahí estará el NPC, esperándonos para entregar la misión. Aquí está. Así que entregamos la quest. Volveremos otra vez a Paramos del Poniente, a entregar la misión al mismo NPC donde hemos empezado todo. Así que le damos a continuar, completar misión. Y aceptamos la siguiente. Ahora nos mandarán a Ventormenta. Concretamente aquí, al casco antiguo, en este edificio, ¿vale? Así que entramos por aquí. Estarán aquí todos los muñequitos para entrenar las armas y todo. Pues nosotros entramos en esta casa. Y lo que tenemos que hacer es ir al piso de arriba. Así que subimos las escaleras. Y aquí está Macíasau. Así que entregamos la misión. Y cogemos la siguiente. Y otra vez tendremos que ir ahora a Paramos del Poniente a entregarle al mismo la misión. Así que aquí entregamos la quest. Y cogemos la siguiente. Pues ahora nos mandarán a matar a un enemigo. Este, el mensajero de Fías. Así que tenemos que matarle y robarle la carta. Este tiene un recorrido. Pero bueno, ahora os lo enseño. Primero vamos a matarle y vamos allá. Así que ya una vez muerto, lo loteamos. Y aquí tenemos el mensaje que es lo que completa la misión. El mensajero va a estar haciendo un camino, un patrol, ¿no? Spawneará normalmente aquí, ¿vale? En el Arrillo de la Luna. Así que ahora que todo el mundo lo estará matando, esperaos por esta zona. Ya que es por este sitio por donde empieza a salir. Y empieza a andar a andar por este camino, ¿vale? Por si lo encontráis más adelante por este camino. Hasta la mina del Jango. Que entra completamente hasta adentro. Luego sale y vuelve. Este es el recorrido que tiene este NPC. Y ya con la carta volveríamos a la colina del Centinela. A entregar la misión donde siempre. Así que aquí entregamos, completamos. Así que al entregar ya aquí, la que cogeremos ahora será esta. La del traidor de fías. Así que cogemos. Y ojo aquí que estaría bien que fuerais acompañados de más gente. Ya que lo que tenemos que hacer es escoltar a este hasta la entrada de la mazmorra. Así que vamos a seguirle. Y ya llegada justo a la puerta, se completa la misión. Así que otra vez volveremos a colina del Centinela. Y entregamos la misión. Y ahora ya sí, nos da la misión que necesitamos para la mazmorra. La cuarta misión. Tras haber hecho esta misión, ya se nos desbloqueará la siguiente. Que es la que tenemos que coger. Que es subir simplemente este torreón hasta arriba del todo. Y coger la misión que nos da esta. Que la misión se llama Pañuelos Rojos de Seda. Así que como veis, ya tenemos las cinco misiones que necesitamos. Nos falta una. Pero esa la conseguimos matando al último boss de la mazmorra. Porque esa simplemente es lotear un objeto. Abrimos el objeto, nos da una misión. Y es entregarlo fuera de la mazmorra. Así que ahora vamos a la mazmorra a ver cómo se hacen. Hay dos misiones que se hacen fuera de la mazmorra. Antes de entrar. Justo por la cueva. En esta zona oscura que veis por aquí. Como veis, hay esqueletos y necrófagos. Pues hay que matar a estos para conseguir cuatro cartas. Aquí loteamos. Y como veis, esta es la carta. Necesitamos cuatro para completar la misión. Bien, ya tenemos las cuatro. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues bien, seguir el camino hasta abajo del todo. Ya que habrá un élite que hay que matar. Aquí lo estáis viendo. Es este de aquí. Está, como veis, al final del pasillo este oscuro. Así que simplemente lo matamos y listo. Lo loteamos y cogemos esto. Y ya, como veis, tenemos dos misiones completadas. Ahora las otras tres se hacen dentro de la mazmorra. La de pañuelos rojos de seda es muy fácil de realizarla. Ya que nos la van a estar echando todos los humanoides. Así que al matarlo los loteamos y nos irán echando estas bandanas. Así que así hasta 10. Y como la mazmorra está llena de humanoides, lo vamos a conseguir muy fácilmente. La siguiente misión lo que tenemos que hacer es matar a este boss. Simplemente lo matamos y lo loteamos. Aquí está el objeto que necesitamos para completar la quest. La mazmorra, como veis, es muy lineal. No tiene ninguna pérdida. Pero aquí nos encontramos un obstáculo. Y es que no podemos abrir la puerta porque está bloqueada. Pero tenemos este cañón. Así que iremos a este puntito de aquí, a este saliente. Y cogeremos la dinamita. Aquí está. Así que abrimos y lo cogemos. Y ahora iremos al cañón. Y aquí ya con simplemente tocar el cañón se abrirá la puerta. Ahí está. Y ya al final del todo, en esta casita de aquí, aquí adentro está el boss, como veis. Así que lo que tenemos que hacer es matarlo. Así que lo loteamos y tendremos su cabeza y la carta que nos da la siguiente misión que nos faltaba. Así que la abrimos. Y listo. Tenemos las 6 misiones completadas. Y bien, ¿ahora dónde vamos a entregar las misiones? Pues básicamente donde hemos cogido las quests. En paramos del poniente, en colina del centinela, volveremos a este NPC que han conocido. Y entregamos la de hermanos de fías. Y tendremos uno de estos equipos para elegir como recompensa. Siguiente misión a entregar, en el mismo sitio, justo arriba, aquí tenemos la de los paños rojos de seda. Y tendremos estas armas de recompensa. Y las 4 que quedan se entregarán en Ventormenta. Una de ellas en la palaza de la catedral, justo en este edificio de aquí. Entramos subiendo la rampa. Y aquí estará el NPC para entregar la misión. Otra de las misiones es en el distrito de los enanos, en la Noma que habíamos cogido la quest de las gafas. Y tendremos estas recompensas. Y ya por último, en la misma zona del distrito de los enanos, pero aquí estará el enano donde empezamos todas las misiones. Así que vamos por acá. Y entregamos las dos. Esta nos dará este hacha de dos manos. Y la siguiente nos dará este equipo. Pues ya sabemos como se hacen todas las misiones de las Minas de la Muerte. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, dejadme un buen like, suscribiros. Y si queréis apoyar enormemente al canal, podéis dejarme un super gracias. Ese corazón que tenéis ahí abajo. Y podéis hacer los miembros también. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! 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 ¡Gracias por ver el video!